¿Cómo están niños y niñas? Espero que bien. Hoy día vamos a crear con pintura soplada y dibujo. La pintura soplada es una técnica que consiste en soplar con una bombillita o pajita una gotita de pintura. Al soplar, la témpera se va a expandir y va a formar diferentes figuras que nos permiten crear o dibujar. Para esta actividad vamos a necesitar los siguientes materiales. Una hoja de cartulina de color a su elección. Una hoja de blog. Pegamento. Plumor o lápices escritos. Témpera. Un vasito con agua. Pajitas o bombillitas. También un pañito para limpiar la manito, ¿cierto? O papel nova. También vamos a ocupar tapitas de bebida o mezcladores. Bueno, vamos a empezar con nuestra actividad. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra hoja de blog y la vamos a pegar sobre la cartulina de color. ¿Ya? Así. ¿Se fija? Una vez que la tengo pegada, le vamos a decir al adulto que está con usted que por favor le coloque el título y la fecha con letra imprenta mayúscula. Y me quedaría de esta manera. ¿Se fija? Y el título sería Amigos de colores. La fecha 22 del 04 del 2021. ¿Ya? Una vez que tenemos lista esta parte, vamos a tomar la témpera. ¿Ya? La vamos a mezclar, agitar, ¿cierto? Una vez que la tenemos agitadita, la vamos a poner aquí, sobre este papel yo de diario para no ensuciar. Voy a poner una gotita de témpera. ¿Ya? Una gotita de témpera. Así. ¿Ya? Después que he puesto la gotita de témpera, usted va a agregarle una o dos gotitas de agua. ¿Ya? Yo voy a usar este goterito para echarle, pero ustedes lo hacen como cual. Una, dos. ¿Ya? Dos gotitas. Después que le hemos puesto las dos gotitas, voy a tomar este palito de brochera que tengo yo aquí y lo voy a mezclar bien. ¿Ya? Para que me quede un poquito, que no me quede espeso. ¿Se fija? Ahí yo le puse otro poquito de agua porque estaba muy espeso. Una vez que yo tengo preparada la témpera, voy a colocar un poquito de esta mezcla sobre la cartulina de color y la hoja de bloc que yo pegué. Así. Una gotita. Así. Ahí va a caer la gotita. Ahí. ¿Se fija? Y ahora, después que yo puse la gotita, voy a tomar la bombillita y voy a soplar sobre la gotita de pintura. Así. Lo voy a hacer en diferentes direcciones. ¿Se fija? Ahí. Me van a ir quedando diferentes figuras. Voy a hacerlo, este mismo procedimiento, con cuatro colores más. Con azul, verde, amarillo. ¿Cierto? Y me va a quedar, así va quedando. ¿Se fija? Usted después le va a colocar otros colores por acá. ¿Ya? Una vez que está sequito todo eso, con los cuatro colores, usted va a dibujarle ojitos y boquitas. Y ahí vamos a formar a nuestros amigos de colores. ¿Ya? Y me va a quedar de la siguiente manera. Mire, ¿se fija? Escribimos el título, pusimos las gotitas de pintura diluida con agüita, ¿cierto? Con dos gotitas de agua. Lo revolvimos bien. Lo pusimos sobre la hoja de blog y soplamos en distintas direcciones, ¿verdad? Y después que esté todo sequito, le dibujamos con el lápiz scripto, o plumón, ojitos y boca. ¿Ven? Mire que queda simpático. A mí me encantó este trabajo porque lo encuentro divertido. Parecen pequeños monstruitos, ¿verdad? Una vez que ustedes lo tienen hecho, envíenle unas fotitos a sus respectivas educadoras para que ellas observen su trabajo de la pintura soplana. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en otra.